Collapsó la estructura metálica que funcionaba como andamio para rehabilitar un edificio afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre y dejó como saldo cinco trabajadores lesionados en el andador peatonal de Francisco I. Madero, en la alcaldía de Cautemoc. El incidente ocurrió en el amanecer de este lunes en el inmueble con número 34, aledaño al centro joyero, entre las calles de Bolívar e Isabel la Católica. Al momento del desplome de la estructura metálica, cinco personas que trabajaban sobre la fachada del edificio quedaron atrapadas entre los tubos y láminas del andamio. Una mujer, que formaba parte de la cuadrilla, fue trasladada por una ambulancia de Leruma al Hospital Magdalena de las Salinas por lesiones en cadera y pelvis, mientras los otros cuatro lesionados fueron atendidos en el lugar. Bomberos de la Ciudad de México y personal de la Secretaría de Protección Civil Capitalina trabajan para desmantelar y retirar la estructura que impide el paso peatonal sobre la calle de Madero.